¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarla, gracias por atendernos. La doctora Anelia Velázquez es integrante del equipo fiscal especial y ya han elevado a juicio la causa de Cecilia, ¿no? Así es, el 30 de abril hemos realizado el requerimiento de elevación a juicio y notificado a las partes pertinentes. Bien, ¿cómo sigue ahora todo este proceso, doctora? Bueno, ahora viene el momento donde las partes, tanto la querella como los defensores de los siete imputados pueden oponerse al requerimiento de elevación a juicio o bien presentar la apelación. Ellos tienen un término de tres días, los cuales terminarían con plazo de gracia el día de mañana a primera hora, perdón, el día de hoy a primera hora, que ya estamos en martes, y ya han presentado sus oposiciones los diferentes defensores. Ahora tenemos que esperar que fijen una fecha, tanto el juez de garantías para realizar la oposición, y en cuanto a la apelación nosotros tenemos que dar lugar a dicha apelación y notificar a la Cámara de Apelaciones para que ellos también vean si procede o no dicha apelación. Bien, y además de haberlo elevado a juicio, cambiaron la imputación, ¿no? Así es, hemos cambiado el hecho y la calificación penal, sobre todo de Emerenciano y Marcela. Esto vino, es un cambio de roles más que nada, para llegar con una buena teoría del caso al juicio que va a ser por jurados. Esto tiene que ver con una investigación, lógicamente, ¿no? Con la que realizaron ustedes a lo largo de estos once meses. Así es, sin dudas que concluida la etapa de preparatoria, es decir, esta incorporación de las distintas pruebas que han sido positivas y algunas que han tenido resultados negativos en base a la conclusión y los diferentes indicios y pruebas incorporados, hemos llegado a esta teoría, a este hecho imputado, digamos. Doctora, ¿cuánto tiempo puede pasar para que se inicie este juicio por jurados? Porque después de estas apelaciones hay todo un proceso de selección, ¿no?, de los jurados. Así es, en realidad, primero faltan estas audiencias de oposición que luego también pueden ir hasta casación ante el Superior Tribunal de Justicia y ello lleva un plazo también determinado. Y una vez que queda firme, si es que queda firme el requerimiento de elevación a juicio, recién estamos en condiciones de elevar la causa a lo que se denomina Oficina de Juicios por Jurados, que es la oficina que se encarga de realizar el sorteo del juez técnico y luego de que esté sorteado este juez técnico es donde se realizan las citaciones a los jurados, como mínimo generalmente son 36 jurados los citados, y ahí se fija una audiencia de bordir o selección de jurados donde las partes tienen el derecho justamente a recusar con o sin causa y así elegir los mejores jurados que puedan ser objetivos para justamente llegar a la culpabilidad o no culpabilidad. ¿Cuál es el número de jurados que hay en este juicio? En todo juicio por jurados solamente son 12 los jurados y como mínimo hay dos jurados suplentes. Los jurados suplentes deben estar durante todo el juicio y al momento de deliberar, de irse, de retirarse el jurado a deliberar, ahí es donde los jurados suplentes, si no son necesarios su intervención, se pueden retirar del mismo y pasan solamente a deliberar estos 12 jurados titulares que han estado durante todo el juicio. Claro, y los fallos son por unanimidad. Exactamente, ellos tienen que deliberar y el veredicto es justamente por la culpabilidad o la no culpabilidad. Bien. Doctora, le consulto. En esta etapa en la que las partes pueden hacer presentaciones, ¿puede haber alguna de las partes que no quiera que el juicio sea por jurados o esto ya está determinado? No, no, nosotros tenemos una ley de juicio por jurados donde determina en qué delitos sí o sí vas a juicio por jurados. Y este es un homicidio calificado por el cual está dentro de la ley de juicio por jurados, es decir que, indefectiblemente, es un juicio que sí o sí será por jurados. Bien. Disculpe que lo corte, pero sí se me pasó explicar también de que luego de este sorteo del juez técnico hay una serie de audiencias preliminares donde las partes, es decir, los fiscales, los creyentes y los defensores realizan una serie de acuerdos, convenciones probatorias o bien las nulidades pertinentes para así llegar al momento del juicio lo más limpio posible, porque recordemos que estos 12 jurados no son abogados, entonces tienen que llevar lo más, tenemos que llevar al juicio lo más limpio posible y no hacer planteos de nulidades, por ejemplo, en el juicio por jurado delante de los jurados, sino para eso están estas audiencias preliminares previas. Son seis los imputados, ¿no, doctora? Siete son los imputados actualmente. ¿Los siete están presos? Así es, los siete están presos con una prisión preventiva que está firme a la fecha y lo que es dable recordar y remarcar es que si bien hubo un cambio de imputación, la prisión o la pena es la misma, es decir, que tanto para César como para Marcela y Emerenciano le correspondería en caso de la culpabilidad una pena de prisión perpetua. Doctora, los jurados fallan, los 12 de acuerdo, es culpabilidad o inocencia, ¿no? Así es, la culpabilidad y la no culpabilidad, dice la ley. ¿Cómo? El veredicto tiene que disponer o la culpabilidad o la no culpabilidad. Ah, bien, bien. ¿Y es el juez el que impone la pena? Así es, luego pasa a una audiencia de cesura donde se trata ese tema de la pena y es el juez técnico quien dispondrá de eso. De acuerdo a su experiencia y teniendo en cuenta un caso de alto componente conmocionante para toda la sociedad como fue este caso, ¿cuánto tiempo más puede durar antes de que comience el juicio? ¿Cuántos meses? Nosotros estimamos que el juicio va a ser sin dudas este año y estimamos que podría ser alrededor del mes de septiembre, octubre o noviembre, más tardar, pero sí es cierto que faltan estos plazos aún de oposición, de apelación y luego estas audiencias preliminares que también debemos tener en cuenta que se trata de una causa muy compleja y de muchos imputados. O sea, somos muchos las partes. Somos un equipo fiscal de tres fiscales, después hay dos querellas y hay como mínimo siete defensores. Entonces, las audiencias van a ser largas seguramente y por eso estimamos que estaríamos en condiciones de llegar a un juicio para esos meses, pero la verdad que no podemos decir con certeza que ello sea así. Claro. Estos elementos que se han encontrado en estos días que la policía los mostró hizo público, ¿tienen alguna relevancia? Nosotros hemos solicitado la elevación de dichos elementos secuestrados para observar y pedir un informe pertinente para ver si son relevantes a la causa. Sin perjuicio de ello, estamos en condiciones de aclarar que entendemos que no son de interés en el hecho que se está imputando acá en la imputación y en la teoría del caso. Pero sin dudas al tratarse de elementos relacionados con las partes de la causa es que tenemos que tener los recaudos pertinentes de mínimo en solicitar la elevación de dichos secuestros y analizar o solicitar un informe pertinente para ver de qué se tratan. Pero sí estoy en condiciones de adelantar por los informes policiales realizados es que entre los secuestros no se encuentran objetos de Cecilia sino más bien se tratan de objetos o elementos de propiedad de César Marcela y Emerencián. Bien. Por último y agradeciéndole esta posibilidad de entrevistar la doctora el principal imputado nunca declaró ¿no? No, no, no César Sena se abstuvo a declarar hasta el día de la fecha recordemos que es su derecho ¿no es cierto? Y hasta el día de la fecha se mantuvo así. ¿Esto lo puede hacer en la fecha cuando el juicio por jurados esté sesionando digamos? Sí, en el juicio la juez o el juez técnico le da la opción de que pueda declarar como también obtenerse a declarar. Ah, perfecto. Doctora Nelia Velázquez muchísimas gracias un gusto saludarla. Gracias a ustedes hasta luego. Muy amable.